¿Qué es la movilidad eléctrica sostenible? Para combatir el cambio climático y la polución atmosférica que afecta a nuestra salud. Además, para que esto no sea suficiente, hay que tener en cuenta que España gasta del orden de 40.000 millones de euros al año en comprar petróleo a otros países. Y que del orden del 60% de ese dinero es para transporte por carretera. Si ese dinero, en lugar de dedicarlo a comprar petróleo, lo pudiéramos dedicar a sanidad, educación, investigación, fijaos lo que podríamos hacer con ello. Y esto pasa por cambiar el modelo del transporte, del transporte convencional del vehículo de combustión, al transporte eléctrico alimentado con energías renovables. Claro, si ahora de golpe todos los españoles nos pusiéramos de acuerdo y quisiéramos comprar o nos compráramos un vehículo eléctrico, el problema sería que la red eléctrica no podría satisfacer la necesidad. La red eléctrica colapsaría. Necesitamos, por lo tanto, desarrollar sistemas inteligentes de carga. Para nosotros, en ese sentido, el vehículo eléctrico no es un coche al que se le ha puesto una batería. Es todo lo contrario. Es una batería que va montada sobre unas ruedas y que se conecta a la red eléctrica. Es parte de algo mucho más grande que abre un campo enorme de posibilidades de investigación, de desarrollo, de tecnología y de puestos de trabajo. Otro de los temas en los que trabajamos es el desarrollo de tecnologías de carga de vehículo eléctrico. Y, desde nuestro punto de vista, la tecnología más importante, la tecnología de futuro, va a ser la carga por inducción. La carga por inducción es cargar a los coches sin necesidad de cables, sin contactos, sin que el conductor tenga que intervenir. Es la forma más cómoda que existe. La carga por inducción, además, es la única que permite tres modalidades de carga. Llamamos la carga estática, cuando aparcamos el coche. La carga de oportunidad, que es cuando paramos el vehículo durante unos pocos segundos. O la carga dinámica, que es mientras circulamos. ¿Qué ventajas tiene todo esto? Pues la primera, por ejemplo, si preguntamos, más o menos en España, en torno al 30, 32% de los coches aparcan en la calle. ¿Nos imaginamos la plaza de los sitios llena de cargadores y de cables? ¿Verdad que no? Pues lo que necesitamos poner ahí son sistemas ocultos. La carga por inducción es oculta. El conductor aparcará, dejará el coche, se irá y el coche se quedará cargando. La carga de oportunidad, lo que nos permite, sobre todo, es reducir el coste de las baterías. Pensemos que, por ejemplo, un autobús eléctrico, costa del orden de 700 a 750.000 euros. Es más del doble que un autobús de combustión. Pero es que el 50% de ese coste, del orden de 300.000 euros, son las baterías. Porque estamos haciendo autobuses que recorran 250 kilómetros. Cuando resulta que en la ciudad un autobús recorre una línea de 10-12 kilómetros. Si ponemos un cargador al principio y al final de la línea, vamos a reducir el coste de las baterías de 300.000 a menos de 30.000 euros. Con lo cual, los autobuses eléctricos ya ahora mismo ya serían más que rentables. Y la carga por inducción dinámica mejora todavía más esas condiciones, puesto que permite cargar el vírculo mientras circula, reduciendo todavía más la necesidad de batería a sabor. Bueno, estos son algunos de los temas en los que trabajamos. Espero que os resulten interesantes y os veamos por aquí en algún momento. Muchas gracias.